Bueno familia, como sabéis el año pasado fui víctima del inocente inocente y este año he decidido vengarme y esto es lo que he hecho. Pepe Rodríguez, el prestigioso chef y el más duro de los jueces de Masterchef, es víctima de una inocentada en su propio programa y por quien menos se puede esperar. Si el año pasado Pablo Alborán fue nuestra víctima, este año lo hemos convertido en verdugo. A Pepe Rodríguez se le va a atragantar este plan. Marina, Cristina, por favor traed vuestros solomillos. Ya verás que justo dice algo malo de mi hija. ¿Seguro que esto? No, tranquilo, tranquilo. No lo puedo ayudar. Porque es que este señor llega aquí y se pone con el dedito y se cree que lo sabe todo. Y eso no puede ser porque esos son niños. No, pero esto es televisión. Es que es un vacilón. Es que se piensa que es un profesional. Es que es increíble. Vamos a ver, Marina. Cuéntame, ¿qué tal lo has hecho? No lo sé. ¿Estás contenta? Sí. ¿Te los comerías conmigo? Los dos sentaditos. Jolín. Sí. Es que está llegando con mi hija. ¿Te puedo creer? Me falta vara. De esa manera. Sí. Vamos a partir este, ¿vale? Este es el menos hecho. Bueno. Vamos, después de haber tocado la carne a lo mejor lo probarían, ¿sabes? Yo le veo demasiado, demasiado crudito. Demasiado. De verdad. Esto es increíble. Yo lo hubiera dejado un poquito más. Yo creo que peca del error generalizado que ha habido. Vean cómo habla. No controlar los tres a la vez. Pero... A mí me gusta la carne poco hecha. Ahora también sabe en qué grado tiene que estar la carne, ¿sabes? Mira, como un cerdo come. Y está bueno. La boca abierta. Es que es increíble. Está muy bueno. Está bueno de punto de sal. Está muy rico. Lo único es haber diferenciado el poco y el punto. Con lo demás, pues fenomenal. Gracias. Muchas gracias, Marina. Es que es un maleducado, macho. ¿Qué hago? ¿Le doy con la derecha? ¿Le doy con la derecha? Mira, tengo que hablar contigo, Pepe. ¿Usted cree que esto está mal hecho, de verdad? Yo no creo. Yo sé. Yo soy agrícola. Usted sabe... Vamos a ver. Yo solo le puedo decir una cosa. ¿A dónde voy? Si la niña cocina, cocina por mí. Porque yo sé perfectamente cocinar. Y te digo yo, porque no está aquí sellada, o la que si no ya sería impresionante. Bueno, mire... Porque... No, no, no. No, estoy hablando con él. ¿Usted cree que es normal que haga sufrir así a los niños? Que me llame mi niña llorando, sufriendo, destrozando ilusiones. Porque estos niños no son profesionales. O se lo dices tú, o se lo digo yo. No, no, no. ¿Por qué? No, estos niños son... Sí, sí, sí. Estos niños son niños. Que a los niños no se les puede destrozar una ilusión, ¿me entiende? Pero, ¿usted se imagina que fuese al colegio de su hijo y su hija, que no sé cuál es, escribiese... Marina, porque seguro que no saben los nombres de todos los composantes. Perdón, escribiese hermanos sin H y el profesor le dijese, oye, hermanos con H, Marina. ¿Una niña de 12 años está dentro de una cocina cocinando? ¿A que no? Pues ya está. No entiendo nada. No entiendo nada, no. No entiendo, me gustaría entenderlo. ¿Usted tiene hijos? Sí. Bueno, si su hija la llama llorando, tiritando... Depende por qué, señor. O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Por qué esta carne usted cree que está mal hecha? ¿Mal hecha? Yo no se lo lleva. ¿Realmente cree que está mal hecha esta carne? Pero yo se lo voy a hacer. Lo que ha hecho es que la diferencia entre las dos no está muy... No, 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 ni diferencia ni nada. O sea, vamos a ver. Yo he estado viendo cómo ha tratado el resto de los alumnos y cómo trata a mi hija. Sí, porque si no, mi hija no me hubiera llamado ayer llorando. Mucho llorando. Es que usted no es ayer quien estuvo cariñosísimo con su hija. Cariñosísimo... No, vamos a ver. No, 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 vamos a ver. Usted, mire, Macarena me ha traído aquí para poder hablar con Pepe y yo estoy aquí hablando de la carne de mi hija y de todo lo que sucedió ayer. Señor, si yo... Vamos a ver, vamos a ver. Yo, de verdad, le respeto a su hija y ante un hijo nada. Yo me tendría que ir a ir a ir a la gente. Yo le estoy perdiendo el respeto. De verdad, no, no, yo se lo voy a decir. El respeto se le pierde cuando a una hija se le grita y se le dice todo lo que se le dijo a ella. No, 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 yo te he dicho que iba a poder hablar contigo cuando terminábamos de grabar. Ya, pero es que no has visto cómo ha tratado a mi hija. No, de verdad, me moriría que lo viera. Yo no sé cómo ha tratado a su hija, pero yo he escuchado a como usted llamaba a Pepe Cerdo. Cerdo, porque no hay manera de comer y hacer ají. Cerdo y Cavernícola. Y Cavernícola, Pepe, señor... Cavernícola lo llamo yo. ¿Usted cree que se puede hacer así de alto niña? A este señor, Cavernícola, te llamo yo. A los niños se les educa, no digo yo. ¿Y a usted qué le gusta, señor? ¿Va a usted poner en duda mi educación? Porque yo soy una persona muy educada. Soy una persona muy educada. Y hay un límite. Vamos a salir y ahora cuando acabo... No, no, yo no salgo de ningún... Y el negocio es que soy madre de Jorge y el Fos. Y aquí no se ha perdido el respeto. No se ha perdido el respeto. No, es que estoy... No, le voy a decir... Estamos aquí y cuidamos a Marina. Vamos a empezar para hablar. Pepe el otro día estuvo cariñosísimo con él. ¿Y entonces la niña qué? ¿Le ha dicho que Pepe la ha tratado mal? Oye, le dice algo, es impresentable. Pepe, no se lo digo yo. Pepe, no me seas flojo. Zúmpale a este tío, le zúmpo yo. Eso seguramente lo dicen desde arriba para quedar bien. Ni por favor ni mierdas. Estoy para llenarle la cara de aplauso de ese zumbro. Eres un tinky-winky, tío. No estoy hablando con usted, estoy hablando con este señor. Que además está desmarcando... Ni fútbol ni hostias. Esa señora está trabajando. Lo está haciendo aquí como padre. ¿Le ha hecho la grabación del otro día? ¿Como padre? No, no, no. ¿Es que no ve usted la grabación del otro día? ¿Es que no ve usted la grabación del otro día? ¿Es que no ve usted la grabación del otro día? ¿Este señor está haciendo su trabajo? Claro. Y lo está haciendo muy bien. ¿Que lo está haciendo muy bien? Vamos a ver, este señor... No hay más que... Yo era fan de Masterchef. ¿Usted cree que tiene el suficiente talento como para tratar a un niño de esta edad como le trata? ¿Y hacerle sufrir? ¿Por favor, lo está tratando a mí? ¿Y cómo me llama? Yo lo que veo es que... ¿Por qué no me dejan venir aquí? Está equivocado. ¿Por qué no nos dejan venir? O sea, si cojo el teléfono y mi hija me llama llorando como un bebé... Son niños, efectivamente. Y los niños lloran, me va a decir usted, porque mi hija no ha llorado nunca en mi casa. Si no es porque ha tenido alguna cosa de un niño. Esto es una tontería, ¿eh? O sea, no puede ser. O sea, no puede ser. Ya está. No, no, no. ¡Ay, que no me ha llorado! ¡Ay, que no me ha llorado! ¡Ay, que no me ha llorado! ¡Por una tarde, por una tarde! ¡Por una tarde, por una tarde! ¡El asco mío, doblada, Pepe! ¿Lo oís? ¿Soy chino? Golfos, pero, pero... ¿Pero tienes...? ¡Pero mucho! ¡Pero mucho! ¡Pablo! ¡Pablo! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! Ya lo veis, he caído como un pardillo. Me lo he tragado con patatas y, sobre todo, no me importa, aunque haga un poco el ridículo, porque es por una muy buena causa, que es ayudar a los más inocentes. No os lo perdáis.